Ven, vámonos del viaje, te enseñaré un paisaje Prepara tu equipaje, que esta noche obligado voy a hacer que te relajes Y si te vas en mi viaje, te va a gustar lo que traje Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de misión Si, si, sexo pide tu cuerpo, carincias, me pide Si, si, así gritas en el procedimiento Si, si, sexo pide tu cuerpo, carincias, me pide Si, si, acércate y síndeme por dentro ¿Qué puede pasar si me llevas a un lugar donde nadie nos vea? Sin ventures, sin problemas, sin importarnos lo que digan o crean ¿Qué puede pasar si llegamos a ese lugar y nos amamos? Si cariño nos damos, si en uno al otro confiamos Dime tú, ¿por qué me tienes envuelto? Será tu movimiento, rápido y lento, me hace pensar que la vida es un cuento Vámonos del viaje, te enseñaré un paisaje Prepara tu equipaje, que esta noche obligado voy a hacer que te relajes Y si te vas a hacer mi viaje, te va a gustar lo que traje Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de misión Si, si, sexo pide tu cuerpo, carincias, me pide Si, si, así grites en el procedimiento Si, si, sexo pide tu cuerpo, carincias, me pide Si, si, acércate y síndeme por dentro Si, sexo pide tu cuerpo, despacio, yo te lo hago lento Quiero comer de tu banquete suculento Tranquilo más que yo no sé el procedimiento Primero, voy a besarte y a tocarte Después, lentamente acariciarte Después, en la ropa voy a quitarte Si, si, sexo pide tu cuerpo, carincias, me pide Si, si, así grites en el procedimiento Si, si, sexo pide tu cuerpo, carincias, me pide Si, si, acércate y síndeme por dentro Ya, ajá, alca en el pan, ya Con temas como este, seguimos solidificando nuestra estructura Flow Factory, Inc. La compañía, Mambo Kings Los nuevos reyes del reggaetón Ingeniero, sobrepasando los límites musicales Mambo Kings Mambo Kings La maravilla Chao Música 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 Gracias por ver el video.